El sistema Chacra es un convenio entre Apresida e Inta, ya tiene sus años y consta en que un grupo de productores de una determinada zona, ante una problemática productiva que no pueden resolver fácilmente, no hay información disponible, deciden agruparse y trabajar sobre ese problema. Y el problema es de lo más diverso, desde producción de forraje en la Patagonia, como hay una Chacra trabajando en eso, en riego en la Patagonia, hasta producción de arroba en corriente, o solucionar el problema de maleza en el sudeste de Santiago del Estero, que era el ejemplo que puse, porque es lo que nos competía, por lo menos en lo que a mí hacen, el tema de maleza. Así que es un grupo de productores que se reúnen específicamente a solucionar un tema, tienen un técnico 100% dedicado a eso y se hacen vinculación con especialistas de las instituciones públicas o privadas que hoy hay, como asesores técnicos de este proyecto, con un rigor científico. O sea, lo que se hace ahí es todo con un rigor científico publicable, para estar seguro que la información vale y se pueda replicar. ¿Cambios en el último tiempo en los biotipos resistentes? ¿Les está dando más de un dolor de cabeza tanto a productores y técnicos, no? Sí, la curva que nosotros manejamos a nivel nacional es que cuatro biotipos nuevos por año se hacen resistentes, o se declaran resistentes, y bueno, y eso hace que una dinámica muy rápida, que es de difícil solución. Por eso nosotros hablamos de que hace falta un repaso, digamos, ver un poco más el sistema en sí, y no solamente a una maleza con un herbicida asociado, digamos, sino cambios más drásticos, en el sentido de que hay que volver a un sistema más diverso, con rotaciones, más complejo, con más conocimiento encima. Hoy por hoy, ¿cuáles son las mayores resistencias que causan mayores daños? Y a nivel país, por ejemplo, Rama Negra es una maleza que va de punta a punta, en todos los lugares hay, sin embargo, no está dentro de los principales problemas de agenda del productor, porque la aprendió a manejar relativamente bien, y el problema más nuevo, que más rápido avanza, es Yuyo Colorado. Entonces vemos que lo que hace tres o cuatro años estaba circunscripto al sur de Córdoba, hoy ya está en norte, centro del país, y también entre los ríos. A la hora de una previsión, siempre de nuestro país, estuvimos con un ojo puesto a lo que ocurría en Brasil. Sin embargo, hoy mostraste gráficos con una realidad totalmente diferente. Sí, en lo que es malezas, importamos algunas malezas de Brasil, porque por ejemplo, Digital Insulari es un caso que hallaron problema, nosotros todavía no, y lo veíamos, y bueno, realmente sucedió después. Pero Brasil tiene otra dinámica, y ellos, al tener una soja resistente al glifosato del lanzamiento, diez años después que nosotros, lo que hizo es que retrasó el avance, o la generación de malezas resistentes al glifosato, pero sí se dio en otro herbicida muy usado, como eran los ALS, que nosotros cortamos esa selección de resistencia con el glifosato. Entonces, por eso la selección se fue por vías diferentes. El técnico hizo referencia a las malezas estacionales que afectan a los principales cultivos de invierno. Bueno, en esta época hay que prestarle atención a rama negra, que creo que ya nadie duda de cuál es, y cuándo crece y demás. Raygras resistente es otra que está creciendo en Entre Ríos, y hay que prestarle atención, porque dentro del cultivo de trigo no es tan sencillo controlarlo, y en el caso de Raygras habría que, en este momento, hay germinación. Aquellos que son resistentes al glifosato hay que hacer un manejo específico con graminicidas, o con algún efecto, alguna herbicida residual. Y esas son las principales, porque todo lo que son nabos no alcanzan a la provincia de Entre Ríos. ¿Se puede llegar a dar alguna convivencia de manezas estacionales con otras que son de otra época, por ejemplo? Sí, lo que veíamos justamente a nivel país, que cada vez se solapan más especies, problemas en los mismos lugares, y eso hace mucho más complejo el manejo solo pensando en herbicida. O sea, que hay que suplementar prácticas para la que no la controla un manejo, la controla el otro, y al ir suplementando diferentes herramientas, tener un manejo para todas las malezas presentes, que hoy son muchas. Marcetti recomendó un manejo agronómico para intentar controlar la maleza resistente. Exactamente, ir hacia algo más complejo es más difícil de manejar, porque ya no se compra todo en un bidón, sino que es conocimiento, pero lo que, por ejemplo, un año como este, la rotación de cultivo, es un hecho que tenemos que aprovechar, digamos, y no solamente pensar en el número, si me da 10 dólares más o 10 dólares menos, porque eso a la larga es insignificante, digamos, tener un lote mejor manejado a maleza, ¿cuánto costo es? Es mucho. Entonces, pensar en la diversidad de cultivos, en fechas de siembra, en cultivos más competitivos, esas son herramientas que no hay que dejar de tener siempre presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!